Hola, buen día Voy a empezar un nuevo vlog Yo soy Fran, si no me conocen, los voy a grabar Ya es miércoles, así que probablemente Voy a ver unos días conmigo, probablemente hasta el fin de semana Que está divertido, estoy viviendo en Estados Unidos Pero ahora estoy en Buenos Aires De vacaciones, ya es el mediodía Así que, ay por favor Ignoren acá mi tiente, explotaron un punto negro Y me castime toda la cara, y hoy tengo terapia Tenis y comida con mis amigas Así que, les voy a ir mostrando Este es el outfit que me puse Igual después de terapia voy a Volver a casa porque me tengo que enviar para tenis Y después ya no vuelvo hasta la noche Tengo este hoodie que es De Abercrombie, está re lindo Me puse unas sevillitas Un pantalón palazo rosa, re lindo Y mis ambas Con mis medias violetas de bestia que son Top, bueno literalmente Estoy demasiado tarde, acabo de hacer Un quilombo de cables porque me compré Un cargador universal para poder cargar La batería de esta camarita Y esta camarita que encontré súper vieja A ver si funciona, me tengo que ir Bueno, estoy volviendo A mi casa, el tránsito Que hay porque llueve Mabel Estoy yendo a 30 km por hora Así que no se preocupen, chapado la cámara Ya volví de la psicóloga No entiendo lo que tardé en estacionar El tránsito que hubo hoy a Leida Y el de la vuelta, así que por eso no era de mucho Pero supuestamente tenía tenis a las 5 de la tarde Son las 4 menos 1 Y empezó a llover Entonces no sé si vamos a poder tener tenis con Isa Donde nos avisaron a las 4 Medio que ya me armé un mate Miren que lindo mi mate Deja que mate Me lo compré Y como que Medio que ya la di baja Quería hacer ejercicio Pero bueno Ya fue Tengo que guardar en mi cuarto El quilombo que hice con los cables Y guardar la ropa ayer a la noche Que salí a comer Y no lo guardé Y después voy a intentar editar con la compu Me parece Hacer un par de cositas Hi vlog Bueno Me bañé como pueden ver Estuve haciendo las cosas con la computadora Pero les quiero hacer un update Entonces Hoy es miércoles Estamos a miércoles Este sábado El otro Me vuelvo para Nueva York Y todavía no tenemos departamento ¿Pueden creerlo? No tenemos departamento Así que nada Estuve intentando tramitar la aplicación A un departamento que nos gustó Y estamos manifestando Que nos acepten Así que ese es el estatus De mi vida Ahora Me tengo que cambiar Probablemente Voy a hacer un get ready Unique para TikTok Etcétera Porque nos vamos a cenar A la visate Vamos a pedir empanadas con las chicas Ya tengo que pasar a buscar a Maca Por su casa Al final no fui a tenis No sé si conté eso Pero porque llueve Pero todavía no ordené Ah Estoy haciendo un noturbanciante Que banquen Es este Me lo compré el otro día En la farmacia Es tipo Una crema de dermagloss Que dice Crema en gel En una sola aplicación Como que ya Hace efecto Y lo bueno es que lo podés poner Te lo podés poner a cualquier hora del día Lo dejes secar Y chau Así que nada Me gustó Lo usé una vez Me lo voy a volver a poner hoy Y después les muestro Pero va a tardar como 8 horas Solamente mañana Se den cuenta Y nada Es una buena opción Me gustó Porque yo usaba uno de Estados Unidos Y se me quedó sin Así que me compré este de acá En Argentina Dios Rudolf soy Espero que se me vaya Porque la verdad no pinta Estar en el fin de semana con esto Pero bueno Lo tengo que dejar de respirar Bueno Este es mi outfit Hice un get ready Un tiktok Que todavía no lo subí Tengo que meter las cosas En mi cartera Ah, tengo que estar armada Pero me llevo Ah, no, no está armada What the fuck Ah, etc Con Estocón Tuxon Zellum La cámara me la voy a llevar ahora No ordené nada Me re voy a arrepentir Cuando vuelva Siempre me pasa lo mismo Estelos De Kiko Es un olor Ay, se borró Qué triste Pero es rey no Y me estoy llevando Este sotercito Que me lo voy a poner ahora Solo está fresco Vámonos Así que saluden Hola Es que tipo Este sería el outfit Pero no Hola, vlog Les comento Este sería el outfit Pero no me gusta Entonces Traje marro Secretos Secretos ¿Qué te pasó, Isa? Me caí en la calle Me caí en la calle Caminando normal La lisiada No, no está hinchado Tranquilízate Empanadas No trajo slab Chicas Nos juntamos cinco veces Voy a promocionar Voy a promocionar Voy a promocionar El emprendimiento De tu mamá En YouTube Si nos traes Solamente Solo lo promociono Si nos lo traes Ok Mentira No, nunca traes Es la verdad Está bien Ojo Está tan Está bien Nati me va a hacer Un experimento De su facultad Un pesado Ciencias de comportamiento Entonces me va a ver Mi comportamiento científico Vale Tienes que hacer Lo más rápido que puedas Un, dos, tres, cuatro Sin levantar No puedes levantar esto Ay, ok En rayas rectas Te equivocas Tipo si haces Uno, ocho Tenemos que parar Al frenar Igual es peor Te viene uno peor Oh No, bueno Voy a tardar diez horas Nati Y vaya Que lenta Si me, para Que se me voy Voy a Para Implicado Claro, ni idea Siento como que Te broncea la cámara Bueno Claramente como voy a olvidar Donde están los números O sea, mirá lo que es esto Ocho, cinco Y el diez No te quedo No me encuentro Porque por ahí como La mella Porque siento que es más para salir Listo, porra Un tomate Pone quincena Tipo que tardaste un montón En frenarlo A los pedos igual, eh ¿Sí? Sí Qué inteligente Juli, estoy a artes gastronómicas Entonces tiene que hacer un queso Juli, mamá se cagó de rica Cuando le preguntaste ¿Qué le preguntó? ¿Cómo hacer un queso? ¿Qué dejaste? ¿Tenés que...? ¿Y qué? ¿Tenés que dejar una leche ahí Toda cortada? Claro Queso ricota Y mamá tipo ¿Muérdí lo mismo? ¿Queso ricota? ¿Queso ricota? No, eso me trae Es que yo Si te puede Un torrezo ricota Que son frescos ¿Por qué te metiste en eso? Porque tenemos un tefe De... No se lo habla de alimentos Sin energía Te tenemos a procesar Qué divertido, chicas Hola Hoy es jueves No entienden la travesía Que fue mi día Me corté el pelo ¿Se nota? Acá no hay buena luz En casa les muestro No, no Estacionar acá Es lo peor que me pasó en la vida Literalmente Es tipo Un pasillito Así Con la lluvia Y tenía un auto acá Que estaba estacionado A cuatro metros de la pared No, 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 no Casi me muero Me vuelvo a casa Ahora les muestro el pelo Bueno, blog Ya estoy en casa En realidad Pasaron un montón de horas Pero miren Así me quedó el pelo Como que me lo corté Me lo corté un poquito Me lo rebajé Ahora está con el brushing Igual Así que parezco Miren una señora Pero quedó bien Como que le saqué las puntas Que estaban bien feas Porque bueno Me lo corté en febrero Que By the way Hay un video De mi cumpleaños Que ahí me cortó el pelo Así Pum Lo tenía por acá Pum Porque se desurrió Y nada Me gustó Me gustó Me gustó ¿Qué más? No pudiera hacer la mica Chicos Estaba diluyendo Pero se caía el cielo No, quiero que frenen Pobre mi perro Perrocito Me apeló Entonces no pudiera hacer la mica Iba en el cine con mi hermana Pero al final No sacaban las entradas Así que no sé Qué va a pasar con eso Chicos Estoy muy motivada Pero a la vez No estoy haciendo nada Arrecí Subí un nuevo episodio Del podcast Así que hay dos episodios Nuevos en el podcast Quiero grabar otro Así que tengo que pensar Y grabar Subí video de YouTube Ayer No sé que ya estarán viendo esto Creo que esto lo voy a meter Entre medio de los videos de Europa Porque ni en poco Termino de editar todo eso Y esto Probablemente lo terminé de editar Antes como que es más fácil Editar que los videos de Europa Voy a poner a editar El video de mitos Y estoy haciendo El Camino del Artista No sé si conocen el libro Lo tengo allá En el que todos los días Tenés que escribir Páginas matutinas Como tres páginas matutinas Es como una manera De desbloquear A tu artista interno Es un curso de como Trece semanas O algo así Y me compré este cuaderno Re lindo, ¿no? Se pone rojo Cuando lo haces así Mira Es re cute Propía de Eva Meloge Que la amo Estaba re apurada Porque me tenía que ir a la peluquería Y solo llegué a hacer una y media Que eso no me había pasado nunca Así que voy a terminar Aunque ya era de las personas 4 y 39 de la tarde Ay, no saben Encontré esta cámara Pues yo tenía una cámara digital Cuando era chiquitita Que la tarjeta de memoria La leo Y puedo ver las fotos que sacaba Pero la cámara no prende Y encontré esta cámara Que no prendía Y me compré un cargador universal Para ver si era la batería Efectivamente era la batería Porque la logré hacer funcionar Estoy re contenta Porque ahora tengo Camarita digital Para poder llevarla a todos lados Me la voy a llevar a Nueva York Te seguiré contando Estoy haciendo esto Para motivarme a mí misma A que hacer todo esto Que me propuse Voy a llenar Chicos Me quedé re dormida Estoy con la cara Desconfigurada Estoy tarde A lo que vale En zonas nueve Empezaba a las ocho Necesitaba Así este Bueno Me parece Sí o sí Ay no sé ni qué ponerme La puta madre Dios Me voy a recibir De pelotuda Me puse Arrendándose Ya meté Pero no cambié Lo voy a llevar Y lo llevo a ustedes Chicos Saluden Estamos en la historia de Valen Bienvenidos a los clientes Van a hacer copyright A vamos Buen día Desde el auto Nuevamente Son las diez y diez Y estoy diez minutos Tarde a Cerámica Traje la cámara para grabar A ver si me animo Pero nada Ya estacioné Así que Voy Abo Cerámica con Isate Con el tapado del árbol Es buenísimo Mira Mira Me quedaría genial Con mi ropa de ahora Con el tapado del árbol Sí, 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 sí Con el tapado del árbol Con el tapado del árbol ¡Suscríbete! 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 Hoy teníamos la fiesta del club Pero se canceló porque se inundó todo Así que no sé Estamos viendo si nos vamos a Carmelo o no Que estaría bueno La verdad Eso ¡Suscríbete! Se ve genial Es divertido Me gusta la cara de Q Soy de mí ¿Crees que deberíamos saber que eso puede ser relevante? Me voy a preparar el desayuno Y quiero ver el capítulo De Big Get a Lies Que es lo que estoy pidiendo que me termine la temporada 1 ya Esto Y vean que hice un poco de episodios, pensé que no hay muchos más Hoy, ya les conté Que tenía el asado Empecé a beber té con mi papá Y mi hermana Y después van a venir a casa y de noche No sé qué vamos a hacer, pero van a venir las chicas a comer Y por ahí decimos, por ahí sí, todo o algo Saluden Momento oportuno para bloquear Cosima, decí hola Ay, no, me van a bloquear, no puedo grabarla ya Porque es una menor Sí, un jersey de morcilla, ponen ahí Family time ¿Sabes qué? Flores carayes, son divinas No, no, no No, no Perdiste, perdiste Me quiero ir Para descansar Necesito... Vacaciones No vale, perdiste No vale, perdiste No podía decirlo Perdió No se fuera a Australia Vamos a Australia No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Moco Menos Neumonía Aire Pulmonía Ulmonía Termine de estudiar Me pusieron un Solar Me pusieron un gorro Un producto Nunca una pechuga Pata Controle que no diga Agarra otro Toma Está lloviendo o hay sol Entonces pongo en el techo algo Tondo Listo Almas Enemigo La boca Manito Si te queda Si alguien se porta mal Retar Castigado Acuerdo dijiste mamá No podes 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 Bailarina Flor Flor Árbol Estatua Maceta Circulando estaticamente No chicas Cuchara Circulante Circuleto Círculo Cero 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 María Iglesia Torre Abstracción Espiritu Ducha 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 Yo también pensé Ducha Podés hacer ruido Paz Salud mental Oli Oli Vinimos a la de Juli A comer Saluden Y a mi Y estamos viendo videos Con vinita No chicas No chicas Nos vemos de la joda Alta joda eh Que la canción No se los quiere pa' coler Porque ella no va a volver Corba el teléfono Es supe que el bebé De grande corazón vacio Ay ya me da calor Y yo muero de frio Por el amor Technique Ménduca Los pibes Del amortiz Del amortiz Del amortiz No Nada No, I wanna make memories